El Doctor Octopus de Alfred Molina es un personaje querido por muchos. Molina, de la mano de Raimi, supo cómo darle vida a esta encarnación del villano de Spider-Man la cual ha logrado vivir con el tiempo y ha podido volver en un nuevo universo para Spider-Man No Way Home. Sabemos que el actor volverá en esta cinta, pero ¿será posible que Otto Octavius se mantenga en live action siguiendo con una historia del Spider-Man superior? Aquí comienza este video, así que ya sabes, chapa tu canchita, sube el volumen y bienvenido a tu canal Fandom Comics. Ojo que lo que les estoy por decir sobre este tema es simplemente mi opinión. Es la forma en la que yo creo que Octopus podría volver en un futuro dándole un giro como vimos en los cómics. Alfred Molina regresa como Otto Octavius de Spider-Man 2 de Sam Raimi y eso nos pone felices a todos. La última vez que vimos al personaje se hundió en el río presuntamente falleciendo en las heladas aguas, pero el multiverso ha logrado traer a ese Otto Octavius al UCM. No Way Home será un nuevo punto de partida para Octopus. Continuando con la historia donde nos quedamos la última vez. Por lo que hemos visto de los trailers y los spots de TV, Otto Octavius pensaría que él continúa en el universo de Sam Raimi. Y él pensaría que habrían pasado solo algunas horas o tal vez un día desde su último encuentro con el Spider-Man de Tobey Maguire. Antes de su aparición en la batalla de la autopista, no hace mucho que Otto habría llegado al UCM. Digo esto porque en el UCM la identidad de Peter es de conocimiento mundial, es la comidilla del momento. Peter Parker es Spider-Man. Si Otto hubiera llegado mucho antes, él sabría que ahí Peter Parker es un muchacho mucho más joven y diferente al que él conoce. Y no se habría sorprendido en la escena de la autopista cuando lo ve sin la máscara. El Spider-Man al que él se enfrentó fue el de Tobey Maguire y en ese enfrentamiento él se había redimido, negándose a morir como un monstruo. Al parecer, y ojo, lo que les estoy por decir es lo que yo pienso, Otto habría estado tanto tiempo sumergido en el agua que la inteligencia artificial de los brazos se habría apoderado de su mente, posiblemente alterando su memoria. Hacerlo pensar que el Spider-Man de Tobey Maguire lo habría saboteado nuevamente y que él ya no debe confiar en la araña. Su encuentro con el Spider-Man de Holland hará que Otto quede maravillado con la nanotecnología del Iron Spider, la cual utilizará para sus brazos mecánicos. Algunos fans indican que Otto podría volverse bueno nuevamente y salir de la influencia de los brazos. Creo que eso es posible, pero para el final del filme. No creo que durante el desarrollo, antes de la batalla de la estatua de la libertad, Otto se vuelva bueno. Creo que al final de todo, y gracias a la intervención del Spider-Man de Tobey Maguire, Otto no será necesariamente asesinado y tampoco enviado a morir, sino que tendrá un destino diferente. Para esto, cabe resaltar que un punto fuerte que tomará la película es lo que significa en realidad ser Spider-Man. Spidey no mata, y Holland lo tiene claro. Los otros Spider-Man tampoco matan. Uno que otro villano ha muerto en enfrentamientos con ellos, pero por lo general ellos buscan derrotarlo sin usar fuerza letal. Entonces, si Otto es separado de la influencia de los brazos, no tiene sentido enviarlo nuevamente al río a morir. Y definitivamente, él no podría volver para salir del río, porque rompería con el canon de Raimi, ya que en Spider-Man 3, Otto continuaba estando muerto. En este caso, tenemos dos opciones hipotéticas, ya que nada de esto es oficial y nada de esto es confirmado. Es solamente una hipótesis. Si es que Otto llega a tener su conciencia de vuelta al final del filme, y luego de la gran batalla, el Spider-Man de Tobey Maguire se lo podría llevar al presente de su realidad para poder ayudarlo. Aunque hay una segunda opción que me gusta más. Si Otto no vuelve a su realidad, entonces no hay problema. Él fue sacado del río en el final de esa película, y eso no afecta nada en su universo, ya que supuestamente él continuaría muerto. El Doctor Octopus puede continuar su historia en otra realidad. Sería genial que Sony decida continuar con él en el universo de Venom y Morbius, pero con un giro. Recordemos que en esa realidad existe un Spider-Man, solo que está inubicable. Spider-Man ha desaparecido. Es por eso que el letrero de las filmaciones de Morbius preguntan dónde está Spider-Man, ya que el trepamuros de esa realidad posiblemente ha muerto, o tal vez Peter Parker ha quedado incapacitado de tal forma que no puede volver a utilizar el traje. Octavius no sería malo, pero sí busca redimir sus errores y ahora tiene la oportunidad. Trataría de buscar al Peter Parker de ese mundo en Nueva York, pero lo que encuentra es algo impactante para él. El Peter Parker de ese universo estaría grave, tal vez por el enfrentamiento con algún villano y posiblemente esté en coma con muerte cerebral. Otto piensa que esa realidad no puede quedarse sin un Spider-Man. Por lo tanto, al corroborar que la mente de Peter hace mucho que quedó muerta, tomará la decisión de utilizar su cuerpo. Otto pasaría su conciencia al cuerpo de este Spider-Man para convertirse en un mejor Spider-Man, un Spider-Man superior. Recordemos que él aún mantendría los nanobots del Iron Spider. Entonces, usaría esa tecnología para diseñar un nuevo traje, uno mucho mejor con tecnología creada por su propia mano. En pantalla tendríamos a un nuevo actor interpretando a un nuevo Peter Parker, pero con la conciencia del Otto Octavius de Alfred Molina en él. Molina podría volver para grabar su voz en las escenas en las que este Peter esté pensando. Además, Otto podría añadir las patas del Iron Spider que vio en el traje de Holland, las cuales puede implementar en su traje del Spider-Man superior. En los cómics, el traje del Spider-Man superior tiene las patas del Iron Spider por disposición de Otto Octavius. Además, cuando Otto pone su conciencia en el cuerpo de Spider-Man, la conciencia de Peter luego vuelve a manifestarse. Aquí podrían obviar eso. Otto Octavius podría continuar en el cuerpo de Peter, y ser oficialmente el Spider-Man de esa realidad de ahora en adelante. Otro dato importante es que en los cómics, mientras Otto estaba en el cuerpo de Peter, él trabajó en los laboratorios Horizon. Recordemos que la empresa Horizon fue vista en el trailer de Morbius. Esa es una gran referencia al Spider-Man superior. Así que creo que Sony estaría evaluando la posibilidad de hacer una adaptación del personaje, para que sea una versión un poco distinta a la que ya tenemos del Trepamuros. Uno más brutal con toda la personalidad de Octavius, lo que dejaría que en un futuro pueda enfrentarse a Venom y Morbius y participar del Spider-Verse cinematográfico. Es un hecho que Sony eventualmente hará un Spider-Verse live action. Y no me refiero a No Way Home, me refiero a una cinta individual que lleve ese nombre. Y para eso necesita de más arañas, es por eso que tiene diferentes proyectos en desarrollo. En los cómics del Spider-Verse ha aparecido el Spider-Man superior, por lo tanto no sería extraño que busquen adaptarlo a su universo cinematográfico. Usarlo para el Spider-Verse en live action. Y qué mejor que siguiendo con el personaje de Molina para abrir un gran y nuevo panorama en su historia. Adicionalmente a esto, Daniel Richman ha revelado que Sony tiene en desarrollo una película del Spider-Man de Miles Morales en live action. Según Richman, el estudio está deliberando sobre si la historia se cuenta en el UCM, donde por Homecoming sabemos que existe un Miles Morales, o tal vez sea de un universo distinto que no sería el de Venom y Morbius, sino uno completamente diferente. Se dice también que Electro hará referencia a esto diciendo que espera que en un universo Spider-Man sea negro. Creo que una cinta del Spider-Man de Miles Morales en live action es de esperarse. El personaje tiene muy buena aceptación, sobre todo por los videojuegos y la película animada. Así que no sería raro que Sony esté planeando una película individual para ese Spider-Man. Y es más, ese reporte se los había compartido el año pasado. Pero recuerden que de momento todo es especulativo hasta que haya un anuncio oficial. Creo yo que hay dos posibilidades. Encaja que Miles pueda venir del universo de Raimi porque ahí la araña nunca fue atrapada. Y en el universo de Andrew sabemos que su Peter Parker obtuvo poderes porque hicieron experimentos genéticos en él de niño. Si el Miles del universo de Garfield es picado por una araña, no le pasaría nada porque no es como Peter, quien tuvo un cambio genético desde pequeño. Lo más probable es que Miles termine en sala de urgencias por la picadura. Así que encajaría que Miles Morales sea del universo de Tobey Maguire, o tal vez de un universo completamente nuevo. Eso ampliaría muchísimo más el gran proyecto Spider-Verse que va tomando forma. Otro rumor apunta a que Sony planea hacer una cinta de los seis siniestros con el Spider-Man de Holland y la aparición de personajes de su universo de spin-off como Venom, Morbius o Kraven. Yo sinceramente veo esto poco probable porque Spider-Man contra los siniestros lo tendremos en No Way Home, aunque no serán seis. Y si aparece Morbius y Venom para ayudar a Spider-Man contra los seis siniestros del UCM sería un poco repetitivo con lo que estamos por ver en diciembre. Así que veremos en qué termina este rumor. ¿Qué opinas acerca de esta teoría sobre el Spider-Man superior y también estos rumores que te he compartido? Déjame todas tus opiniones y todas tus teorías en los comentarios.